hola hoy voy a estar trabajando en el segundo dibujo hecho con la mezcla de color que hice igual que en el primer dibujo que fue con el rock omber y el paint grey el gris paint junto con la acuarela líquida negra de doctor martins y bastante agua la tengo aquí ya mezclada para los que no han visto cómo quedó el primer dibujo lo voy a poner por aquí para que lo puedan ver yo quedé satisfecho con el resultado final pero el proceso fue mucho más tedioso que los otros dibujos a tinta que yo he hecho así que la razón que yo quiero hacer este segundo dibujo de esta misma manera es para comprobar y poder verificar y tomar una decisión para el futuro si ese trabajo adicional que es tan tedioso y ese primer dibujo me sacó algunas canas este si vale la pena si es tan buenos resultados es tan diferente hacerlo de otra manera que valga la pena pasar por ese proceso porque acuérdense que la razón que tenemos muchos artistas y los creativos es que el proceso sea algo que uno les guste y se divierte y la pase bien y no sea torturoso si el proceso va a ser algo que te va a estar solamente sacando este sudor y ganas y arrugas pues no vale la pena por más bien que quede tiene que ser algo que sea este que uno esté satisfecho con ese proceso así que este segundo dibujo me va a ayudar a determinar si ese primer trabajo quizás fue por ser la primera vez de ver ese ese tono tan claro inicial que es frustrante porque uno que esté pasando mucho hay que esperar a que eso vaya cogiendo fuerza así que esa es la razón de hacer este segundo dibujo para yo poder tomar decisión en cuanto a esta técnica si la voy a seguir o no en cuanto al concepto que estoy trabajando para seguir en la línea como los otros estoy trabajando varios bocetos antes de presentarle esto el concepto yo estaba pensando que menciono mucho que yo tomo decisiones de día a día se me hace difícil estar planificando con mucho tiempo de antelación porque diariamente me salen improvisos y cosas que me cambian los planes así que eso es común decir que yo trabajo día a día con lo que aparezca diariamente pero para esto en vez de usar día a día pues quiero darle un poquito más de color no de hacerlo noche a noche no el balance que uno tiene que tener este para hacer tantas cosas en vez de día a día pues noche a noche y así de una vez lo amarro al resto de la serie que son de noche casi todos en cuanto para la figura para el balance haciendo esto inicialmente pues pensé ponerla en una soga y hacerla a ella que sea la noche poniéndole algunas estrellas y haciéndola que la figura sea eso después trabajé acá que ya esté haciendo balance en la cabeza de alguien que esté en un mar con el agua hasta el cuello y más adelante hice otro otra versión de ella haciendo balance con la luna en referencia a la noche luego pues trabajé entonces un poco mejor la figura acá haciéndola en el bolsillo más grande para luego ver si puedo hacer algún tipo de distorsión o algo en cuanto a la cara que voy a poner abajo también la hice un poco más grande yo creo que acá tengo más o menos cómo se vería aunque ahora estoy pensando si que lo voy a hacer mejor una figura en vez de masculina aquí femenina también no sé como si fuera ella misma y habrían varias noches no una noche dos noches ella quizás la divida aquí una tercera y si me decido hacerle el fondo con una noche eso para representar varias noches y ella haciendo el balance ese es el concepto voy a darle al proceso velocidad no para que porque esto es tedioso hacerlo y para el que no haya visto el primero se hizo con las mismas técnicas usando la soga un poco de rolo para crear ese caos inicial que yo pongo de base y por ahí seguimos entonces con un entintando con la plumilla y como he hecho en esta serie pues voy a estar utilizando el papel fabriano que es hot press así que vamos a ver el proceso y espero que lo disfruten y 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 hubo varios cambios de la idea original. Primero, esta figura que está aquí decidí no darle tanto protagonismo, decidí oscurecerla, que parezca más una piedra, que ya está sobre esa piedra, y que a la misma vez es noche, igual que ella, que es noche, y está representada con algunas estrellas, algunas áreas así como la luna aquí, pero no quería que compitieran una con la otra, así que estoy terminando aquí de oscurecer un poco más esta área de aquí, para que esta figura se mantenga como el personaje secundario de una obra, este va a ser el principal, tiene la noche alrededor, ella es noche, y ella es noche también, esta aquí hundiéndose, sacando la cara, pero a la misma vez como una piedra que da soporte al que está haciendo balance aquí, así que voy a seguir dando los últimos toques, y sí, voy a utilizar esta técnica en el futuro, ya que el resultado y las posibilidades que me está dando, compensa con la parte esta tediosa del proceso, así que espero que lo hayan disfrutado todo, al igual que yo, y nos vemos en la próxima, bye. Música Música Gracias por ver el video.